Imagínate, en pleno edificio, está en tu departamento, está aburrido y empezá, ¡ahí va mí! Y empezá por ahí, ponés Nero Videl al mango, así, ¡pa, pa, pa! Y claro, ahí dos. Yo digo, los que les guste Nero Videl, dicen, ¡qué grande, qué bueno! Y ahí se apara fiesta de edificio, en el departamento de Provincia. Y tú se le tocaba así la pareja, le decía, ¡grande, ponés más fuerte! Y ahí está, ahí está la ventana. ¡Claro! Que asomá al barco y le dice, ¡oh! ¿Vos crees? Te voy a decir, nueve y media de la mañana, y es la única forma que puede estar despierto, porque no hay show. ¡Claro! Si no, imposible, imposible. A ver, lo tenemos listo y preparado a nuestro queridísimo, pero queridísimo amigo, el Negro Videl. ¡Hola, Negrito! ¿Cómo estás? ¡Buen día! Hola, buen día, Marcelita. ¿Cómo están? ¡Muy bien, querido! Ya sé, Ángel, querido, ¿cómo estás? ¿Estás en el DF? Me desperté temprano, me estoy despertando temprano, siete y media, ocho. ¡Ah, está bien! Así que estoy en la cuarentena, acá en la Casa del Campo, así que bien, bien. Por eso te digo, estás en el DF. Bien y un poco preocupado por todo lo que pasa por el... ¿Cómo? Estás en tu DF. En el mi DF, sí. En el DF y Cordobés, ¿no? ¡Claro! En tu DF. Ahí está. Se ve nubladito, como con neblina por ahí, Negrito. ¿Cómo? Hay como neblina por ahí, eh, estoy viendo, ¿no es cierto? Sí, hay una pequeña neblina, estaba dando a comer los pajaritos recién acá, que andan por acá arriba, les tiro miguitas, así, están llenos de pajaritos, no saben qué hermosos acá, así que tengo por ahí sentimientos encontrados, ¿no? Un poco preocupado por lo que está pasando en el país, en el mundo y, bueno, y un poco vacacionando, si se quiere, acá, ¿no? Claro, claro. Y habrá que querer hacer tal dos. Porque fue toda una temporada intensa, negro, de muchos shows, pero después todo esto, ¿cómo nos vino a plantear otra realidad, no? ¿Cómo nos obligaron a quitarnos y a encontrarnos? Increíble, increíble lo que pasó. Nunca se me había ocurrido de que tenga usted razón, que podría pasar esto, ¿no? Y, bueno, yo pensaba tomar unas vacaciones a fines de marzo y, bueno, me tuve que quedar acá en las vacaciones, pero, bueno, las estoy tomando como vacaciones, estoy trabajando un poco, traje mi computador, mis cosas para hacer un poco de música, para tratar de pensar en un disco para este año y, bueno, pero, como te digo, un poco preocupado por todo lo que trato de no ver tantas noticias, ¿no? Uno se informa un poco por internet de todo lo que pasa porque es preocupante, pero sobre todo para nuestros amigos, para la familia, para todos, ¿viste? Entonces, este, pero, bueno, trato de llevarlo lo mejor que pueda. Bien. Es hermoso el lugar donde estás, la verdad, se ve un verde divino y mucha gente que a lo mejor es en un departamento. Eso, mostranos, mostranos. Quiero ver dónde estás pasando esta cuarentena. Qué lindo, qué hermoso el lugar. Ahí está la casa. Mirá qué bien, negro, hermoso. Ahí está la pila de notación. Vos recién dijiste que tenías, que tenías pensado las vacaciones. En tus vacaciones habías pensado viajar e irte a otro lugar. Sí, sí, había pensado viajar, había pensado viajar, tenía un poco el ticket comprado. Ah, tuviste que pasar todo, tuviste que comprar eso. Y mira, me iba a ir para allá para el foco, me iba a ir para el foco del coronavirus, ¿no? ¿Te iba a ir para Europa? No me digas. Sí, sí, me estaban esperando unos amigos, hay tantos amigos que tengo que les había prometido hace años que iba a ir y luego no podía. Y claro. Así que tenías pensado irme ahora a fines de marzo o poco de abril y bueno, Dios sabrá por qué, ¿no? Exactamente, tendrá que ser más adelante, Negrito, pero seguramente lo vas a poder hacer al viaje. Ángel, y de lo que has hablado con tus compañeros, con tus colegas y demás, ¿de qué manera se han visto afectados por la falta de shows, de bailes y demás en ese aspecto? ¿Es complicado o digamos hay espalda como para este tiempo soportarlo sin demasiado problema? Y hay algunos que sí tienen espalda, otros que no tanto. Nos estamos ayudando unos a los otros a través inclusive de la sociedad de Zadahic, de Adi, la gente de Cultura que también nos da una mano a todos los que vivimos el día a día con esta música, ¿no? Así que, pero bueno, la estamos llevando y entre nosotros nos estamos ayudando un poco. Qué bueno. Negro, viste que un montón están cantando vía online, lo están haciendo, están haciendo recitales, shows, están con colaboración de otros artistas, ¿vos tenés pensado hacer algo así? Hice la semana pasada, hice uno. Y la semana que viene voy a hacer otro. Ah, qué bueno. Sí, sí, voy a hacer. La semana que viene. Sí, la semana pasada hice uno, el miércoles, desde acá. Y bueno, desde acá lo tengo que hacer. Sí, claro. Y tengo pensado la semana que viene hacer uno, contando un poco, para ser distinto. Claro. Te lo cuento en primis, en lo que tengo en la cabeza. Contando un poco de la historia de mi vida desde el comienzo hasta estos días. Ah, qué interesante. Musical. Musical. Y eso, ¿cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te busca a Negro? El Negro y Dela. Claro. El Negro y Dela en Facebook. Y Negro y Dela en todos lados. Está bien. Y la transmisión es por Facebook, entonces. Así es. Claro, claro. Es por Facebook. Sí, sí, sí. Lo vamos a hacer por Facebook. Sí, sí, sí. Le voy a mandar ahí a la gente de la producción para que... Sí, sí, sí. Y lo vamos a mostrar después. Claro. ¿Cuál es el tema que más te piden en toda tu larguísima trayectoria? Yo sé que hay alguno que va a decir... Y hay varios. A ver, pero el más, el que sea el top ten de tu ranking. Hay varios que me piden, mirá. Me piden mucho... Tú me quemas. Por supuesto, señora. 25 rosas. Claro, esos son los más. Borrón y Cuenta Nueva, Violeta. Uno más bonito que otro. Uno más bonito que otro. Bueno, no te vamos a dejar ir sin que nos cantes algo. Sin que por lo menos entonemos todos juntos, cantemos, le pongamos un poco más de onda esta mañana. ¿Cuál es más fácil a esta hora? Marcelita. ¿Cuál querés? Sí. Menos mal que no soy ginecólogo. No, pero por eso. Menos mal. No podés llevar canciones y llevar música en estos tiempos para mucha gente que te está extrañando. Sí, sí, sí. ¿Cuál querés? ¿Cuál querés que cantemos? Bueno, no sé, hagamos esta que podría ser para estos días, ¿no? Y cuando pase toda esta pandemia y todo esto, que nos olvidemos todos. Y si un amor te hirió de cruel manera, al olvido borrón y cuenta nueva, no nos la llores que no vale la pena, al olvido borrón y cuenta nueva. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, borrón y cuenta nueva. Y para vos, Marcelita, para vos, te canto. Señora, no se piense retirar. Señora, que no es tarde para amar. Señora, señora, señora. Como un fruto dulce de la primavera. La belleza, Marcela, si es madura, es mucho más bella. Señora. Ah, no, muy bien. A ver, pero muchas gracias, Negrita, gracias. Mira, lo inspira y mucho el verde, ¿eh? Se ha puesto colorado, parece de Ñul, mitad rojo y mitad... Se ha puesto colorado. Sí, sí, parco de Ñul, sí, sí, parco de Ñul. Bueno, Negrito. No es más que lo dijiste, Institut. Claro. Independiente. Bueno, ¿estás solito, Negro, vos, ahí? Estoy solo, solo, sí. Pero, ¿con poco? Me traen la comida al mediodía y estoy solo, solo, solo. Ajá. Así que estoy bárbaro. Por eso tenés que quien te asista. Por supuesto que tengo amigos acá. Claro. A un kilómetro, kilómetro y medio. Y ellos te traen la comida, ¿eh? Y la tengo a la Brunita Monte, que viene siempre a traerme la comida y a hacer algo de música. Claro. Así que estamos bien, bien, bien. Claro. Estás asistido, estás asistido. Un beso, Abrona, la vera. Sí, pero estoy... Sí, sí, la Bruna es una capa. Hicimos un video acá. Del tema ese bonito. Volveremos a brindar. Hermoso. Hicimos un videíto y bueno. Hermoso tema. Ya se lo mandé a Celeste. Bueno, escúchame, Negro. ¿Cuándo vas a hacer el vivo, entonces? Lo vamos a hacer seguramente martes o miércoles de la semana que viene. Martes o miércoles de la semana que viene. Dale. Dale, lo vamos a recordar aquí para que mucha gente... Un besito que voy a contar mi historia musical con el piano. Ah, qué lindo, Negro, me encantó. Bueno, besazo, te queremos mucho. Gracias por todo, Ángel. Cuídate mucho, quédate en casa. Un besazo, Fabi. Dale. Chao, maestro. Chao, chao. Gracias por la predisposición. Gracias por la predisposición y la buena onda. No, dos y media de la mañana. Gracias, Negrito, gracias.